La Población Civil ¿Cómo enseñamos esta bota? Si nosotros éramos guerrilleros. Y no la población civil, la población civil está desarmada. Porque no hemos tenido la tranquilidad. Llevamos... No, nueve días está desplazada. Digo, yo no soy política, pero vinieron y me trajeron aquí. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio signo. Cesó la horrible noche y llega el día con todas sus promesas. En nombre de las FAREPE, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. ¡Gracias! El resultado del plebiscito es una decisión que el pueblo colombiano toma directamente, es decir, en aquellas ocasiones en las cuales reserva para sí mismo la facultad de decidir sobre determinados asuntos y no a través de los representantes elegidos. Este 2 de octubre Colombia irá a las urnas a decidir si refrendan los acuerdos de La Habana entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC. Colombia irá al plebiscito, pero en todo esto hay más de una historia. Bueno, soy Ángela Giraldo, soy hermana de uno de los diputados del Valle del Cauca, Francisco Javier Giraldo, que fue secuestrada el 11 de abril de 2002 y asesinado el 18 de junio de 2007. Yo creo que desde que inicié toda esta lucha libertaria, como yo la llamo, desde agosto del 98, cuando en la toma de Miraflores Guaviare, fue secuestrado mi primo hermano, que es para mí un hermano del alma, Hernán Alexandre Zambrano Manjarres, intendente de la Policía Antinarcóticos. Me movía mucho el amor por mi hermano y siempre lo hacía teniéndolo al presente. Entonces, mi hermano era una persona muy luchadora y que siempre sacaba sus proyectos adelante. Entonces, lo que yo siempre, la voz interna que a mí siempre me retumbaba, era si mi hermano estuviera en mi lugar o si yo estuviera en el lugar de mi hermano, mi hermano hubiera tocado todas las puertas posibles. No sé si será afortunadamente o desafortunadamente, teníamos en ese momento un familiar en la policía. De pronto, desafortunadamente para nosotros, y si él lo estaba por gusto allá, pues, bueno, le tocó. Y creo que ahí empezó una lucha libertaria que lleva más de 18 años. No solamente las acciones de nosotros estaban encaminadas y están encaminadas a buscar la libertad de las personas, policías y militares que han estado secuestrados, sino también a trabajar por la paz del país indiscutiblemente. En Colombia no se conocía la situación de los secuestrados. En esa época estaban secuestrados oficiales, ya estaban secuestrados el general Mendieta, ¿te acuerdas? Habían secuestrados oficiales del ejército y la policía, pero nadie se preocupaba por ellos y había muchos secuestrados. Estábamos allá hablando con la guerrilla para saber de nuestros seres queridos, de exigirles que nos entregaran a nuestros seres queridos, que como ellos hablaban, que ellos se llaman farepe, ejército del pueblo, entonces, ¿cuál pueblo? ¿De cuál pueblo hablan si nuestros seres queridos son gente del pueblo? Yo siempre le dije a las familias que cuando llegáramos allá te íbamos con mucho respeto, que íbamos con tres armas, la camiseta, la razón y el corazón, y que íbamos a tocarles el corazón porque íbamos a hablar de seres humanos a seres humanos. El primero de diciembre de 1957 no fue muy diferente. Colombia pretendía acabar con la guerra entre liberales y conservadores, aunque se intentó hacer la paz. La desigualdad e injusticia social nos han llevado a otro episodio de violencia política. El plebiscito del 2016 también cambiará la historia de Colombia para que historias como esta no se repitan. Unos pocos jóvenes que nos quedáramos cuidando el pueblo porque el resto de gente salió. Sí, nos quedamos más de 15 días cuidando el pueblo día y noche porque todos no podíamos salir corriendo, pero fue muy difícil. Porque la Fuerza Pública no tiene la capacidad, se lo he dicho a los coroneles y aduanales, no tiene la capacidad de hacer lo que ellos dicen, brindar seguridad a la población. Es más, nosotros a veces vivimos después de la Fuerza Pública. En el gobierno de Pastrana habían cinco municipios despedidos de Fuerza Pública, pero en el resto había confrontación política militar. Personalmente pienso que en este gobierno no va a haber posibilidades de acuerdo humanitario. Cuando llegamos a hablar con el Parlamento Europeo, habíamos ya logrado y avanzado en varios consensos. Primero, ya había un reconocimiento en Colombia de los secuestrados políticos, que eso antes no existía. Cuando trajimos las primeras pruebas de supervivencia, ellos que pudimos entrar dos, una mamá y yo, Amparo Rico de Cali y yo, entramos a las selvas de Colombia y pudimos entrar a las jaulas y trajimos las primeras pruebas. Logramos como ser parte todos de la misma familia, como luchando por el acuerdo humanitario y todos desde nuestras ciudades, desde nuestras regiones, nos convertimos en una red. En Colombia se supo que eran los secuestrados políticos, la gente no tenía conciencia de eso. Por eso en ese momento era más importante el tema de la desmovilización de los paramilitares que el tema del secuestro, porque la gente no era consciente de lo que se estaba viviendo en el país. Eran unos secuestrados políticos, pero estaba Ingrid Betancourt, estaba Lanjara, estaba Orlando Beltrán, estaban los hijos de Jaime Lozada, que secuestraron a su esposa, a sus hijos en el Huila, estaba Oscar Tulio Liscano, Consuelo González de Perdomo. Fue como la primera sensación que sentimos a nivel nacional de que el país se conmovió, de ver que ellos no estaban, primero no iban de vacaciones, no los cogieron en una playa, ellos estaban combatiendo. Y en esa crisis y en esa situación que los vieron allá en las jaules, pues eso les conmovió bastante al pueblo colombiano. El presidente Uribe decía, no apaguen los aviones, tanquenlos en el aire, bombardeen, no paren, no paren, no paren, vamos a llegar hasta sus madrigueras, no va a quedar ni uno de ustedes vivo. Y entonces la situación de nosotros era una situación de nerviosismo total y el ambiente que se vivía era un ambiente de confrontación total. Continúan las fallas del gobierno, demostrándole al mundo su crueldad, su barbarie y que de alcanzar un eventual acuerdo que de humanitario no ha tenido absolutamente nada, lo que menos les ha importado es la vida de los secuestrados. El genocidio de la Unión Patriótica, las fallidas negociaciones del Caguán con el gobierno Pastrana y la implementación del Plan Colombia endureció la guerra. El gobierno Uribe Vélez incrementó la actividad bélica del país. Secuestrados, desaparecidos, falsos positivos y demás víctimas se multiplicaron en este mandato, generando condiciones adversas para que se diera cualquier proceso de paz o intercambio humanitario en Colombia. La convicción de la Unión Patriótica de que en la otra ala del conflicto, en la insurgencia armada colombiana, no se puede quedar en sus reiterativas cartas y llamamientos a la paz, de que el movimiento insurgente quiere quedar pasos precisos y serios para aclimatar un ambiente de diálogo. He tomado la determinación de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Este grupo guerrillero, con sus acciones y con su actitud, se ha encargado de cerrarle la puerta a la solución política. El bloque intelectual de la FARC es muy hábil, muy astuto. No se atreve a combatir a fondo la política de seguridad democrática. El bloque intelectual de la FARC defiende a la FARC simplemente hablando de paz. Un momento de los varios que hubo de congelamiento del proceso del Caguán fue precisamente el problema del paramilitarismo. Y Tirofijo decía, bueno, ¿qué hace el gobierno con el paramilitarismo? Y al gobierno le tocó en un momento determinado por presiones de los Estados Unidos, que fue cuando dio de baja al general del Río y a otro general, al general Millán, para demostrar que estaba haciendo algo. Pero eso no fue tanto de iniciativa del gobierno, sino que los gringos tenían una serie de informaciones y de cosas que venían acumuladas de tiempo atrás. En su momento yo había denunciado al Río, pero hacía rato. Ahí también hay responsabilidad de los militares por haber, de algunos militares o de varios militares, haber salido con los paramilitares porque eso deslegitima al ejército, deslegitima al gobierno y lo debilita a la hora de exigir que las FARC tuvieran confianza en el Estado. Casi la mayoría de recuerdos son duros, crueles, dolorosos, tristes, que precisamente en toda esta época el tema de la paz ha traído a la memoria de todos nuestros muertos. ¿Cuáles? Pues los que han dejado la guerra, policías militares, civiles, secuestrados, desaparecidos, mutilados. Yo recuerdo que en una ocasión el presidente Uribe me llamó a Palacio de Nariño y la noticia que me iba a dar era que iba a liberar a unos presos de la FARC para que la FARC liberara a los políticos. El rescate de esa sangre y juego ha sido una cosa muy dolorosa para nuestras familias porque siempre lo reclamamos, siempre lo arengamos, siempre lo gritamos, siempre lo solicitamos, lo exigimos de todas las maneras posibles donde hicimos las marchas, los cantores, las tomas en las iglesias, las tomas en el Ministerio del Interior, en el Congreso, en Defensoría del Pueblo, en la Quinta de Bolívar. Siempre dijimos que no hay rescate de sangre y juego y nuestras palabras nunca las escucharon, no importaba. Entonces le dije, mire presidente, usted es un buen negociador y usted sabe que uno puede, yo compro bolsos por internet, usted puede comprar armas por internet, pero la negociación de la vida de seres humanos no se hace por internet, usted tiene que hablar directo con ellos, esto no va a ser así. La FARC ha dicho que se necesita, se es un encuentro cara a cara, y resulta que Iván Márquez en el último comunicado entiendo que volvió a hablar de ese término, volvió a utilizar la expresión cara a cara. Entonces finalmente el presidente Uribe libera a estos presos políticos de la FARC y obviamente pues la FARC nunca liberó a ningún secuestrado político. Se dijo en algún momento de parte de algún exmandatario, de algún expresidente que valía más y tenía más fuerza la voz de 47 millones de personas que del grupo de pronto de más de 400 policías y militares y de nuestras familias de los que estaban secuestrados en poder del LAFAR y del ELL también. Eso nos dolía mucho. Nos dolía porque los rescates a sangre y fuego los hacen, los autorizan de manera irresponsable los gobiernos de turno en nombre de eso que entre comillas llaman patria y nos asesinan a nuestros policías y militares estando en cautiverio los otros en nombre de lo que llaman revolución que el de la LL. Recuerdo mucho que Álvaro Leiva también estuvo muy pendiente y mirando de qué manera se podía concretar el acuerdo humanitario, revisando mapas, mirando cómo se podía hacer la negociación y todo esto. Siempre que el presidente Uribe ya iba por el camino del acuerdo humanitario sucedía algo, entonces colocaban una bomba y siempre había un sabotaje que no permitió que esto se diera. Como se ha tergiversado muchas veces, el que las FARC no quieren conversar con el gobierno de Uribe sobre intercambio. Lo que las FARC hemos dicho es que con el gobierno de Uribe no ha sido posible que se cristalice ese proceso de intercambio de prisioneros. ¿Quién paga? La población civil, los niños psicológicamente destruidos, los ancianos, nosotros como líderes poniendo la cara. Todos quienes estamos en contra de este sistema de gobierno, entonces somos de la FARC. Las víctimas del conflicto armado se movilizaron pidiendo justicia. La gente colmó las plazas. Varios años de seguridad democrática, rescates a sangre y fuego del gobierno Uribe hacían ver la paz como una utopía. Hoy, el paradigma de la guerra está cambiando y la historia se escribe de otra manera. ¿Por qué cambiar de paradigma en materia de seguridad? En parte porque el paradigma que ofreció la política de seguridad democrática se agotó, pero además demostró que era insuficiente para terminar el conflicto. Digo que se agotó porque ya para el año 2005, cuando Juan Manuel Santos llega a ser ministro de Defensa, la política de seguridad democrática, si bien había logrado propinarle una derrota estratégica, la guerrilla no la había derrotado por completo. Digo que le propinó una derrota estratégica porque le demostró a la guerrilla, en particular a las FARC, que no podía construir poder político a partir de la violencia. Pues yo creo que los generales que han estado en la mesa de diálogo, que han hecho todo el tema del desarme, de la dejación de armas con lo de la guerrilla, las FARC, que se han sentado y han podido dialogar a ellos, ellos son los que tienen la moral, ellos son los que tienen, que han visto morir miles y miles de policías y militares. Y ellos sí tienen que decir allá, hemos dado estas órdenes y ha pasado cuántos miles de muertos han habido de un lado legales e ilegales y cuántos civiles también. Confirmo y era cierto, pues obviamente yo sentí que el alma se me salía del cuerpo. Nunca, nunca estuve preparada para esa noticia. Y cuando la llamada, pues pensé que había pasado algo en mi casa, pero nunca pensé que era mi hermano Francisco el que había sido asesinado. Señor presidente, doctor Álvaro Uribe Vélez, el país lo ha reelegido y como usted mismo lo dijo, la democracia se vio fortalecida. Por eso es el momento de recordar que nosotros, tanto civiles como políticos y militares que nos encontramos secuestrados, hemos ayudado a consolidar esta democracia. Por tanto, nos asiste el derecho de exigirle, nos dé la oportunidad de reencontrarnos con nuestras familias y con la libertad. Estamos seguros que por sus antecedentes, la FARC nos saculizarán la labor del doctor Fabio Valencia Cosio, cuya designación recibimos con optimismo. Esperamos que con la facilitación del doctor Álvaro Leiva, la Comisión Internacional y la Iglesia, por fin el gobierno y la FARC puedan reunirse y completar el acuerdo humanitario. Madre, jale llegar ese mensaje a la familia y amigos. Un abrazo fuerte. Hay rostros que están llenos de mucho odio y mucho resentimiento y especialmente muchas sede de venganza, porque eso da el odio y el resentimiento. Entonces eso, querer multiplicar la guerra, pero querer multiplicar la guerra con los hijos de los otros, no con mis hijos. Que vayan todos a la guerra y nosotros somos los más valientes, los más machos, los más fuertes, los más duros. Pero vayan a la guerra, que yo doy las órdenes y por aquí damos las órdenes y tiene que seguir. Pero mis hijos, mis hijos están allá. Mi mamá quería evitar el sufrimiento a mi hermano. Entonces lo que más la angustiaba a ella era saber que estuviera sin buena alimentación, sin un techo, con las enfermedades de la selva y todo eso. Entonces ella le preocupaba mucho la situación de salud de mi hermano, la situación anímica y ella sintió que la muerte era su liberación, o sea, ya no va a seguir sufriendo. Se ufanan de los héroes de la patria, que es una cosa que para los que están en las instituciones y fuerza pública yo respeto, pero que yo sí debato el tema del heroísmo, porque el heroísmo lo ve inclusive mucha gente de la sociedad, como ellos están hechos para que los maten, los mutilen, los secuestren, los desaparezcan. No importa. Solamente para que defiendan nuestros derechos, como dicen, la sociedad y nuestras propiedades, y no importa. Y yo llego con rabia y yo dije, bueno, llegué a renunciar. Yo era la comisionera de paz y le dije a Angelino, mira, no puedo seguir siendo comisionera de paz porque no creo en la paz. Aquí en Colombia lo único que vale es la ley de las armas y renuncio. Sí, porque ahí tenemos los serviles, los sáulicos, que deben cumplir las órdenes para que cuiden nuestros bienes y nuestras propiedades y digan que cuando los maten le pongan una bandera a un ataúd y digan que son los héroes de la patria. Yo no podía entender porque un tema de esos que era tan sensible y que era salvar vidas humanas no tuviera un espacio en la agenda y el presidente Uribe delegó a Chávez en esa época que después terminaron peleando por un inicio. Chávez está delegado, pide a Córdoba. Todas estas personas estuvieron delegadas por Uribe para que hablaran del acuerdo humanitario, pero nunca delegó a una persona de su gobierno como tal a que lo hiciera. Cuando nosotros luchamos solitos, lo que digo, nos estigmatizaron, nos insultaron, nos señalaron, nos amenazaron, porque estábamos luchando por los héroes que queríamos vivos, como se fueron, vivos y libres. La mirada del mundo se posó sobre Colombia, una guerra de más de medio siglo, con crímenes de lesa humanidad de ambos bandos. Narcotráfico, secuestro y condenas extrajudiciales hacían de Colombia uno de los países más violentos del mundo. La entrada del gobierno Santos abrió las puertas al diálogo, aunque este solo era el primer paso hacia la paz. ¿Cómo generamos ese escenario para que podamos convivir, cada uno pensando lo que piensa y luchando por lo que piensa, pero sin matarnos? Malo, porque mata a la gente. Si hay aviones, si hay helicópteros, si se supo, dan a raso, ya se dan, trrr, son rústicas, raso, hay un más duro. Yo creo que es el único país del mundo en que le piden al pueblo que diga si sí o no a la paz. Eso me parece también contradictorio, porque yo, por ejemplo, di un voto por la paz. En las elecciones al presidente Santos en Ponte por la Paz. Entonces creo que ahí estaba dado para que estos acuerdos hubieran sido aprobados y no hubieran necesitado hacer el plebiscito. Pero si consideran que tenemos que reafirmarlo, que la sociedad colombiana, como siempre digo, que el pueblo colombiano lo invitó, que con mucho amor, con mucho respeto y mucha dignidad le digan sí a la paz en este plebiscito del 2 de octubre del 2016. Lo que yo puedo decir es que el perdón es un perdón personal. Uno no puede vivir con odios porque uno termina amargado. Y cuando uno es víctima directa de una situación de estas, uno tiene que superar y pasar la página. ¿Por qué no construir un país distinto? ¿Por qué nos sentamos en lo jurídico? ¿Acaso es que una madre, como dijo una de las madres nuestras, acaso es que con 50 o 60 años de cárcel para un guerrillero me van a devolver a mi hijo? No. Digo, bueno, yo no puedo ser inferior a este sentimiento de mi hermano y si él fue el que vivió y padeció esto y aprendió a perdonar, hijo de Dios, aprendió a perdonar a las personas que tanto sufrimiento nos han ocasionado. ¿Quién soy yo para guardar odio? No tengamos miedo a la paz. Si no, le hemos tenido miedo a la guerra en la que hemos vivido y nos han tenido inmersos desde hace más de 50 años. ¿Cómo se puede decir que no se acaba un proceso de guerra que nació en 1948 con un argumento que es un prejuicio? Pensar que las personas que en el futuro, guerreros y civiles, van a llegar al tribunal, no van a expresar allí una declaración. Cuando además hay mecanismos, que es la correlación entre declaraciones que permite saber si la declaración fue fin o no. O sea, por eso es que vamos a decir que no se acabe la guerra en Colombia. Ese es el argumento. Un prejuicio. Fueron cuatro años de negociación entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc. Distintas opiniones, dificultades y polémicas ocuparon las primeras planas. Sin embargo, el 26 de septiembre del 2016 en Cartagena, estas dos partes en conflicto han firmado la paz. Será entonces Colombia quien defina si continuará el camino hacia una paz estable y duradera. Si no le damos una oportunidad a la paz, entonces ¿a qué se la vamos a dar? Durante 60 años le apostamos a que la guerra podía ser la alternativa y ya quedó una estela de muertos. Para todos los que hoy creen que es posible decirle no a la paz, nuestra invitación es, hombre, desarmemos el espíritu. Salgamos a votar ese plebiscito, a respaldar un acuerdo, porque eso son vidas que salvamos. Si miramos el histórico de los últimos, solo los últimos cuatro meses de cese bilateral, vamos a encontrar que muchos hogares colombianos hoy ya no cargan con una sepultura longa. Los hijos nuestros son los que mueren en esta guerra. Y la plata de la guerra que se invierta en educación, en más vivienda, en mejores empleos, en dignificar la vida de los colombianos, o sea, de los más pobres. Bueno, ellos tendrán sus razones. Por supuesto no vamos a pelear con ellos porque estamos construyendo una cultura de paz. Tendrán sus razones, los respetamos, pero queremos decirles que es mucho mejor la paz, que es mucho mejor la reconciliación y que continuar en esa guerra eterna, en esa guerra que lo único que ha traído es desgracia para este país. Las mujeres del movimiento social, muchas han dicho, no pariremos más hijos para la guerra. Y porque los hijos son los nuestros los que van a la guerra, los hijos del pueblo, de las mujeres pobres, las mujeres populares. Y por eso estamos diciéndoles un no rotundo a la guerra y un sí inmenso a la paz. La verdad es que no tiene sentido. La paz es una sola y la palabra paz reúne reconciliación entre dos partes. Y de eso se trata. Eso es lo que estamos buscando. Se sabe que hay que llevar unos procesos que son largos, pero hay que dar el primer paso. Y si no lo damos nosotros, ¿quién lo va a dar? Yo soy ciudadana colombiana desde hace 41 años y me ha tocado ver una guerra muy larga. Me ha tocado ver morir a los líderes. Me ha tocado ver la guerra, no solamente de la guerrilla, sino del narcotráfico. Me ha tocado ver asesinados a las personas que más hemos admirado y ya no más. Creo que es el momento de decirle un alto a ese camino de guerra y quiero un país para mi hijo, un futuro sin guerra. Y mi hijo tiene 11 años y quisiera poder dejarle un buen legado y no quiero arrepentirme de no haber estado aquí. Hay que tener en cuenta que el costo humano queda insignificante ante el presupuesto económico que se va a utilizar para parar esta guerra de 52 años. Creo que es lo justo, es la reivindicación del Estado con el ciudadano a pie colombiano, de reivindicar todo ese presupuesto que se ha invertido en la guerra e invertirlo socialmente para construir el país que todos anhelamos. El siguiente, la refrendación el 2 de octubre, tenemos que sacar un sí mayoritario y después el reto y el desafío para todos y todas es la implementación. La implementación no va a depender del gobierno de las FARC, ni siquiera. Va a depender de que nosotros asumamos lo que se firmó y lo exijamos y lo reivindicamos y lo llevemos a las iniciativas en concreto. Una tarea larga, difícil, dispendiosa, que nos permite decir que tenemos el acuerdo final por el que luchamos toda la vida. Es lo más importante que le puede pasar al país hoy. Y todos los defensores de la paz y los derechos humanos podemos decirle hoy al país y al mundo, cumplimos la tarea. Ahora necesitamos la generación que haga la paz. Terminamos la guerra, avanzamos hacia la paz y creo que va a ser una gran constituyente la que garantice ese nuevo acuerdo social y político para nosotros. Realizando un sueño, el que pensé que alguna vez era imposible, que cuando se rompió el Caguán, pensé que nunca lo íbamos a ver y lo estamos viendo. Creo que eso causa felicidad, causa emoción y también es el sentir que nuestros hijos, nuestros nietos van a poder crecer en un país en paz. Y a ellos les llamamos a ayudar a construir la paz que tanto hemos anhelado. Colombia se merece esa generación de paz. Entonces invito a la gente para que se involucre y que diga el sí. No hay ninguna razón para que nosotros no podamos sacar adelante no solamente un proceso de paz, no solo un proceso de paz, sino una sociedad con paradigmas diferentes. Votaré por el sí. Esa es mi intención de voto y eso es lo que voy a hacer. El sí, yo lo estoy patrocinando el no. Pero insisto, ese es mi voto. Usted verá cuál es el suyo. Vote, pero vote a conciencia. Estamos ante la oportunidad de empezar un nuevo capítulo en la vida de nuestro país para dejarles a nuestros hijos un país mejor que el que nos tocó a nosotros. No se rindan colombianos, no se dejen ganar por el descrédito, por el odio. Votemos por el sí para ponerle fin de una vez por todas a esta guerra. No le demos la oportunidad a otros 50 años más de guerra. Las cordilleras la atraviesan, frío, calor, efervescencia. Llenos, fértiles, todos los climas. Te vas, te vas y no la olvidas. Cruzemos ya acá, 20 de julio, el corte nacional, orgullo, patio. Contravía. Seis. Seis. Muciamo. Chau. Llenos, fórmela. Vejo ahí Spa. Cabe.